Aparentemente existe la intención en el Congreso de la República de erradicar la indisciplina y para ello proponen la creación de un tribunal de honor. Imágenes como estas serían sancionadas por el Congreso. Ante los constantes actos de indisciplina dentro del Pleno por parte de diputados, la vicepresidente del Legislativo presentó una iniciativa que busca regular el comportamiento de los parlamentarios creando una comisión de honor que sancione este tipo de faltas. Es el único de los tres poderes del Estado que no tiene un código de ética que complemente esta comisión de honor y también a través de estas modificaciones se está pidiendo o se está prohibiendo el ingreso de megáfonos, pitos, y todo ese tipo de instrumentos que obstruyen el trabajo en el Pleno. La iniciativa en mención pretende además regular las interpelaciones fijando un día específico a la semana para realizar el juicio político con la presencia mínima de 40 diputados. Porque son los que causan pérdida de tiempo en el Congreso por la forma en que se han llevado a cabo. Nosotros creeríamos que esa es una de las primeras que debe pasar. Ahora todo queda en manos de los propios diputados quienes podrían aprobar estos cambios en busca de mejorar el trabajo e imagen del Congreso por el respeto a la vida, telediario e información actual.